Pues que vengo aquí, bueno, me ha traído una amiga que hemos venido a casa de Marilu y de Julia a ver sus plantas que son preciosas y tienen, vamos, ya verás, más que si fuese como es el botánico de Madrid. Y nada, vamos a dar una vuelta y nos van enseñando cositas. Qué bonita. Adiós, Julia, ahora te veo. Este es un estilo a la que hacemos negra que te ha gustado, que crece. Qué bonita son. Van saliéndole el tronco y van saliendo y... Pero es que la tienes, así de pequeña la compraste la negra. Más chica, la compré así. Pues esta, pásala allí, que se va a poner igual. Le hay pasado dos o tres. Es que, uy, que te duele. La tránsula esa. Es que sabes lo que pasa, que el calosco le gustará. De las que está con la esa que tú te ha gustado, es una esa. ¿Ah, sí? Sí. ¿No me da cuenta? Sí. De las cuatro que hay, es una esa. Ah, ahí debajo de la negra. Claro. Sí. La manita son. Y esta es la que es preciosa. Esa es la que he trasplantado. La traje ayer. Ayer. Yo tengo del estilo, pero... Hay una temporada que se pone muy bonita, otra muy fea. Ah. ¿Tú esto lo habéis puesto nuevo? No. ¿Nuevo? Ah, vale. Ah, vale. Ay, es verdad, es verdad, es verdad. A ver. Ay, qué bonita. ¿Qué es esto? Sí. Es que es más, trae más. Lo que pasa es que lo separé. Qué bonito. Y esta se llama amor de hombre. ¿Qué mire? Sí. Sí, sí. ¿Qué mire la que hay? A ver. Tú gritas y por aquí, eh. Qué bonita. Marilu. Son súper bonitas. ¿Esto qué es? Eso es un... ¿Cómo se llama eso? No. ¿Lisantemos? Ah. Sí. Lo que hay con los santos. Voy a quitar las gafas porque no... Están las perrillas de Marilu. Mira el maricoque. Ay, que estoy pisando algo. ¿Y esto sabe lo que es? A ver, es que... Está grabando. Sí, claro. Es que no sé, eso que sale unas cosas así rojas. A veces no. Lo que hay hasta las navidades. Ah, sí. ¿Cómo se llama? ¿Un muérdago? Un muérdago, no, un acebo. Ah, sí, un acebo. ¿Un muérdago? No, un muérdago tiene dientes. Mira qué chula. Mira qué bonita esa. Sí, esa. Pero ya no la has comprado. El vivero, mira, esa es chula. Está barajón. Sí. ¡Qué! ¡Uy! Yo estaba planté el otro día. Qué gracioso. Pero qué pequeñitas, con lo grandes que son las dalias, no... Porque son nuevas. Pero mira, esta es también de pocha. Porque le da todo el santo. No sé por qué. ¿Qué fuiste al vivero? Sí. ¿Sin nosotras? Sin la... A ver, ¿por qué no? Que se va a morir. Sí, no. A lo mejor no le ha gustado tanto sol, ¿eh? No, no sé. No, sí, no me lo traigo. Qué bonita. Hombre, no sé, tenía muchas flores, o sea que le puede pesar el traje, el traje, ¿no? Está súper bonita. Y todas estas son dalias. Qué lindas. ¿Qué has plantado? ¿Eso qué es, berenjena? Berenjena, pimientos. Berenjena, pimientos, aquello. Vamos a ver. Tomates, babacinos. Los pimientos son estos, ¿no? ¿Cómo son las pimientos? Estos, las berenjenas. Y esos son los tomatillos que ya están. Yo ya tengo fresas. Los pinos. Qué bonitos. Es el huerto de Marilu. Qué bonito es. ¿No decías que no? Pues no iba a plantar, pero... No, no. Lo que pasa. Bueno, por lo menos ha plantado menos que otros años. Sí, eso sí. Porque es que queremos poner la piscina aquí. ¿Y esto es una dalia? ¿Es una dalia? Llena de capullicos. Esta es la que se me murió. ¿Cuál? La pata de elefante. Y la he separado, aunque se hubo en una pesta, el agua, porque la había trasplantado a veces. Sí. Le he tenido que pelar, le he tenido que pelar. Ah, vale, vale, vale. Ah, vale. Y si sale, sale. Si no sale, bueno. Sí, huele, sí. Sí huele. Parece una caña de Brasil, pero no es. Era una pata de elefante, pero le entró el gusano. Y esto, tan chiquitín, esto que son ajo, alí, pequeñito. No lo sé, eso es una flor, cebollita de esas, no sé lo que es. Que esto, esto me parece que es del trébol, esta flor. Esto huele. Es un cazú. Eso es muy bonito. Es un cazú. Es un cazú. Es una suculenta. Sí. Una hechevarría. Qué bonito. Este barrio es un apellido, vasco. Mirá, chechevarría. A lo mejor vienen de allí los cazú. Las suculentas. Mira, esto sí es una caña de Brasil, ¿no? Esa, eso es una ruta de esas. Ah, verdad. Es que llevo esto, porque así vibra menos la imagen. Ah, claro. Sí, sí. Este dicam falso, claro. El barato. El manual. El manual. Este dicam manual. Este dicam manual. Una de las fias de la pasión. ¿Te arranco? Sí, no, pero arrancame eso. A ver. Con esto, raícita. Ah, vale. Pues eso me voy a llevar a pasionaria. Un clavel. Qué grande es, ¿eh? A ver. Bueno, me ha dado Marilu la... Ay, que lo diré. Con su raícita y todo. Nena, esta no tiene raíz. Esta me la coge. Ah, bueno. Pero bueno, ahora te intento a ver si... Vale. A ver. A ver. Ay, qué bien huele a los claveles. Esto es una dalia, ¿no? No, esto es un... Ay, iris. Sí. Iris. Lirios. Lirios, lirios son. Ay, qué chulo. No, lirios tampoco. No, entonces, ¿qué son? Azucenas, puede ser. Sí, azucenas. Los lirios son esos alargados. Sí. No, que estoy... Que la voy a grabar aquí. Porque si es que parece mola de... Empecé de jugar al fútbol, ya. Qué grande. ¿Cómo pueden ser tan grandes? De hecho, nosotros he grabado mi algodón, que ya ha nacido. ¿Ya? Para el año que viene, ya está nacido. Pásate. A ver, mira. A ver, es que Marilu tiene un terreno que planta algodón. Mira la bicholilla. A ver. Mira la bicholilla. Qué rica. Bueno, ese chiquitillo. Y este es su terreno de algodón. Y ya está plantado. Para septiembre, ¿no? Para septiembre se recoge. Mira. Pues sí, está ahí chiquitín, chiquitín. No sé si lo veis. La hilera. Bueno, pues, está todo perfecto. Ay, chiquitillas, mira. Cuando salieron bien, la he vuelto a sembrar. Sí. Y me están saliendo, ¿no? Ah. Esto la hierba. ¿Cómo no se distinguir una hierba mala de una buena? Esto la hierba que te come. Te añaden hierba. Madre mía, como a ver, tiene tanto. Porque, hombre, tanto. Tanto como tanto. A ver, es tanto en tan poco tiempo. Sí, hombre, para lo que anduja. Uy. Ay, mi amor. Qué chico. Mira, ¿ya te puedes hacer un gazpacho? Sí. Mira esta. Esta es la que tengo yo, chuchurrilla. La tiene esto aquí. Esta. Yo tengo una cosita. ¿Cómo es esa? Que está muriendo lentamente todos los días. De eso llévate algún beso. Si es que yo creo que en mi casa no le gusta esta. ¿Para qué me voy a llevar más? Sí, ya tengo una. Ya tengo. Claro. Y esta es la de la moneda. Esta es moneda china y esta es la nuestra, ¿no? De dinero. Ay, niña. Es que parece una coronita. Julia, ¿esta cuál es? Esa es la de los mosquitos. Ah, claro. Esta huele a citronela. Claro, esta es de citronela. Eso es para el geranio chino. Qué bonita, ¿eh? Qué bonita. Y qué bien huele. Ay, que huele muy bien. Sí, sí. Esa es lo que se hace en la pochera de la citronela. Sí, sí. Pero mira, huele a loteres. Esto huele súper bien. Claro. Sí, mira. Sí, mira. Ah, sí. Claro. Mira qué chiquitillo. Ay, ¿y esto qué es? Eso es lo de la Navidad. Qué bonita. Pues mira, está saliendo. Están abiertas. Mira qué bonita, por favor. Es que es bonita. Es preciosa. ¿Un arce? Un arce japonés. Es que... Ay, qué bonita. Mira así la hortensia. Ya te están saliendo. Ah, pues sí son azules. Sí. Son moras, ¿eh? Son moras, sí. Es que pueden ser rosas blancas o azules. Y es que hayan echado todas. Mira, esta es rosa. Ah, esa sí. ¿Eh? Pero siempre, no me das que tienes. Pues yo no sé. Pues aquí tiene que ser blanca. Y aquí... ¿Esto es un fico, no? ¿Bueno o todo lo que tiene aquí? No, no. Mamá mía. Lo que a ti te gusta. ¿Toda esta? Estas son cazanias todas. Qué bonita. Mira, aquí no siempre una y van saliendo saliendo. Al final se va en el video. No se cae de pie. Es que es verdad. Es que se hambra una... Mira, esa, por ejemplo, estaba ahí. ¿Cuál salió aquella? Uy, ¿esto qué es? Esto es... Organizual. Algo así. Chulo. No huelen. Eso está en los ríos. Eso se le llama espuelas, ¿no? Espuelas de caballeros se le llaman. Sí, que son así muy grandes. Antes el padre... Sí. Sí. Pero ahora ella no puede caer a la billeta. Yo estoy al video de la billeta, no puedo comer bien. Sí. Qué bonito. ¿Y esto? Eso no se lo cae. Esto me gusta. No se lo cae. Esto me gusta. ¿Cómo me cogen un arco cuando lo remueva otro día? No, ahora no. No, no. Qué bonita. Esa es la gazaña. Y este también. Este también lo sonrejo. No sé muy cómo se llama, pero es muy rara. Uy. Sí, son bonitas. Esto lo ha hecho en el otro día. Ay, qué perfume tan bonito. A ver, esto lo ha hecho en el otro día. A ver. Pues te huelen las rosas muy bien porque normalmente tienen un olor o que no tienen o muy fuerte, ¿sabes? Y esas son súper bonitas, Lolo. A ver, espera, que voy a ver estas. Marilu. ¿Estas qué son entonces? Lastañas. Qué bonitas. Pero aquellas naranjas que tienen un color. Mira, ahí en mitad han salido esas. Sí. ¿Por qué? Ahí está. Esa chiquitilla, ¿por qué está ahí? Pues porque ella... Mira, esta. ¿Otra vez? ¿Por qué está ahí? Pues casi la has pisado, creo. No, yo creo que la has pisado. Pero esa. Otra. Puede salir ahí por lo mismo. Sí, es verdad. Qué bonitas. Porque son bonitas, ¿eh? ¿Quiénes llamar alguna? No, porque es que, ¿sabes lo que pasa? Que es que ya tanto no. Que es lo que le dije a Elena. Digo, es que tengo demasiado. No sabes todo lo que tengo allí. Y ni una flor, claro. Esto, esto es lo que me gusta a mí. ¿El qué? Este tipo de cosas. Bueno, pues son flores. Son plantas verdes, ¿no? No sé si echan algo. No, sí, creo que flores no son. Son los interiores también, ¿no? Eso, eso es ya. Luego, luego, otro día. Otro día que la remueva y arregla el jardín. Mira, si es que también son de esta familia. ¿Sabes? Esta también me gusta. Esa tiene un nombre. Esa se ha hecho una flor naranja. Así como enfrentado a dos cosas. Pues esta, esta. Me gustan. Son de parecido a familia. Aquella. Me coge luego una o dos. Cuando reorganice el jardín. Esta es la que te dije que me habían roto. Ah. Pero sigue. No, ya me llevé el año pasado y no agarro. Pues llévate otra vez. Sí. Venga. Venga, llévate otra vez. A ver que la blanca me encanta. Si es que yo creo que no va a agarrar más. Bueno, gracias. Ya está. No me agarres. No me cojas más. No me cojas más. Porque no sé si va a poder ser que agarres. Ya está, déjalo así. Este es más grande. Ese sí. El más grandezico sí. ¿Pero eso qué es? No, dame los toques. Sí que sí. Ya está. No, no, no me das más. No me das más. No, que la vas a dejar pelar. Si es que esto hay que quitárselo de abajo. Vamos a ver. Bueno, si agarran varias, le doy a mi hermana Elena que quería. Claro. Mira que me ha dado más novia. Mi amiga Marilu. ¿Qué se llama el limpiacivo? A ver quién ha excavado ahí. O a un gato. Tuyo. ¿Qué huele esta? ¿Qué tiene? O la ha quitado ahí. Chiquilla esta también la ha dejado bonita. Uy, qué bien huele. Huele cuando era yo pequeña. ¿Ves? A que te ha llevado al colegio cuando la llevaba a flores. Sí, te ha acuerdo. Pero me gusta más el perfume en aquella, ¿no la has olido? Aquella no. La amarilla y la rosa. Mira, a mí me gusta la brina. ¿Qué? Es que es supuestamente azul. Ah, ahora vamos. Mira, Tere. Aquella está. Esa roja no huele. Esta. No pise la planta amarilla. Esa. Esa. Esa huele menos, ¿no? Sí. Pero huele diferente, no huele a... Porque es otra variedad, ¿no? Otra variedad, sí. Me encanta. ¿Y has visto aquella? ¿Cuáles? Aquella que está en la puerta... Ay, vamos a verla. Vamos a ver esa negra, Marilu. Sí. Esa es una suculenta también. Claro, me ha dejado un par de acá. Pues sí, a mí también. Sobre todo por lo grande que es. Y lo negra que es. Es medio seco. Las suculentas no aguantan, ¿no? Marilu, ¿esto qué es? Esto no lo había visto yo en mi vida. Suculenta. Ya, pero es súper rara. Pero mira, quedaste mal gato. ¿Cómo? Caste se me ha volado. ¿Cuál de ellos? Los catú. Eso está podrido. ¿Cómo lo sabes? En lo amarillo. Ah. Mira, este. Vea, este que has visto antes de... Ah, mira, este ahí debajo tiene mucha suculenta. Este tiene a cuatro. Claro. Espera. Esta también es muy bonita. No, vea, esa es la de los gusanos. ¿Cuál? Uno de los gusanos que parece como gusanos. Ah, sí, que parece, sí. Parecen alienígenas. Mira ahí. Es verdad. Sí. Esto tengo que recogerme. Sí. Sí. Pero bueno, ahí sí le gusta estar así por ahora. Qué bonita. ¿Y esto qué es? ¿Y qué? Esto. Esto es una camellia. Ah. Qué bonito tiene esta parte. Huele un pelín. ¿Cómo se llama? Una celinda. Celinda. La dama de noche es aquella que... Vale. ¿Y cómo se llama? Un pelín. No. Sí. Pero... Pero es que ella... 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 ¿Y esto es una glicinia? ¿Esto es... O la naranja también? La naranja hecha en la naranja. Esa es preciosa. Y ahí adentro... Y ahí adentro hay alguna... Pero claro... Mira esta celulita. ¿Eh? Y misma conocía... Estaba quedada sin camiseta... Sin Rebeca... Y sin... Cierta. ¿No? Súbete a algún tirante. Espera, espera, espera. Qué chula, ¿eh? Mira ahí anda llorando. ¡Ay! Cuatro años me recuerdan cuando era chica. Un peraño. Un peraño y toda la vida. Me la había ido a la vida, ¿eh? ¿No sé qué son? Mi madre que antes sí tenía masajetas. Ella no tenía ninguna. ¿El madre? Mi madre teníamos dos, siempre. Pero claro, tenía las ramales, ¿eh? Las geranio, ¿eh? Hay que ahora... Las flores. En el invierno se desvuelan. En el verano... Tiene que... Tiene que dar el mismo momento al agua. ¿Eh? En los jardines. Me iba llagando. Sí, porque ya estaba. Y ahora... Y eso viene más regalo, pero no. Esa es la que me gusta. Esa es esa que es rosa. Parece una rosa, ¿no? Parece que ya está cantando. Parece que sí. ¿Y esto? ¿Ves? Estos son los tréboles que tienen estas flores. ¿No es? ¿Florecer? Sí. Pues son bien bonitos. Un poco en cuatro hojas te da suerte. Me lo dijo a mí un día. Dice, me he encontrado un chavo de cuatro hojas. Me lo trajo. Y luego encontró otro. ¡Uy! Col, 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 col. ¡Qué fuerte! ¡Ja! 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 Ah, no lo sabía, ¿verdad? ¡Claro, claro! No, sí, es verdad. Sí, ahora me he acordado que tus hijos son manchegos. ¡Claro! Y mi marido era mecheguño también. ¡Claro! Y esto los compró él cuando arreglamos la fachada. ¿Qué? Ah, ya has puesto el riego, ¿no? Sí. Ahí está el riego. Ya da un poco. ¡Escuchita, qué bonita! ¿Naranja? Es la misma, pero naranja. Pero se ha salido sola. Ha salido sola. Pero es la misma, ¿verdad? Sí. Pues es preciosa. Pues vendría con la tierra a la semilla o lo que sea. No, pues sí. Porque yo también las cosas de la vida. Pues lo tienes precioso. Espérate que te voy a grabar así con tu jardín. Este es el jardín de Marilu y la parte que hemos visto de la casa y la de detrás y el huerto. Y esta de aquí. Es que tiene un montón. Qué bonita. Está precioso, ¿eh? Es que no puede estar más bonito. Esto tiene trabajo para reventar. Mira esta. Qué rara. Ay. No sé lo que es. Sí, eso es un alien. Es un alien. Mira, espera. A ver, dice que... No, eso es un bulbo. No lo saques. No. Pues eso... Estas son grasas. Sí. Mira, te he dejado en la rosa. Rosa. ¿En dónde? En la azul. En la rosa rara. Sí, es como... ¿Y azul y murado? Como un azul... ¿Y raro? Muy raro, sí. Perdón, es que si te puedes llevar a punto y pico. Sí, pero... Sí. Luego me... Un día que... Es que ahora no sé si se pueden plantar los esquejes, ¿sabes? Entonces, ¿para qué te voy a pedir? ¿Es primavera o no? Es así. Todavía es primavera. Sí, si el otro día que fuimos al este, digo, estas son las que les gusta a Marilo. Pero míralo, ¿no ves? Esta, mira, ahí hay otras dos. Todas esas pocetitas. Sí. Y eso... Que te van saliendo en cualquier lado. Ya, pues mejor. ¿Te crees que esa es más grande la flor que la planta? Es que es verdad. Pero tiene al lado su riego, ¿no ves la gotica ahí? Y dirás, oye, esto me gusta a mí. Pues eso es. Este sitio. Estamos únicos. Adiós. Adiós. Hasta la próxima. Hasta luego. Ya vendremos a más junio. A ver qué tal. Mi madre es al pancha. Madre mía. Gracias, mi abuela. Muchas gracias.